La escenificación de personajes de la obra del héroe nacional de Cuba y exposiciones de artes plásticas constituyen varias de las acciones que realiza la filial de la Sociedad Cultural José Martín Minas con la participación de niños de probada vocación martiana, lo cual contribuye a fomentar la cultura integral y a la defensa de nuestra identidad. Entre las actividades que realiza la Sociedad Cultural José Martín Minas o Junta Martiana se encuentran las actividades con los niños, actividades comunitarias donde se promueve la obra martiana. También se encuentra en el local de nuestra Sociedad Cultural una exposición dedicada al Día Mundial del Medio Ambiente. Y hay también otra exposición sobre dibujos de Carlos Barona en la exposición Arte Soy entre las Artes. En este local además pueden encontrar libros relacionados con Martín, entre otras opciones. Estamos vinculados con todas las escuelas del territorio, ya que en siete centros tenemos Bosques Martianos, que es una actividad rectoriada por la Sociedad Cultural José Martín, y donde los niños también participan en las actividades comunitarias que se realizan en esos centros. María Irene Maxan, Televisión Camagüe.